Le salieron muy baratas al exdiputado federal priista Tarek Abdalá las complicidades que habría tejido con el exgobernador Javier Duarte para saquear las arcas de Veracruz. Hace un par de días, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la sanción que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de la Federación al exfuncionario Duartista, por lo que deberá pagar 3.630.000 pesos para resarcir el daño que ocasionó a la Hacienda Pública. ¿3.600.000 pesos? Eso es una minucia sin lugar a dudas frente al moquete financiero histórico que sufrió Veracruz en ese periodo. Tarek Abdalá sigue en su periplón legal, acusado y absuelto, llamado a declarar y protegido como testigo una y otra vez, mientras se pasea sin que se haga justicia a los veracruzanos por ese saqueo. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx.